Me gusta tus ojos Todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervio de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte si soy al mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo Medio despistado, pecado, pecado fuera No soñar, también poder tocar tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas, como me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte si soy al mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Y soñar, también poder tocar tuonas